Ese es un tema que lo venimos escuchando desde hace años, el tema energético es algo que nosotros entendemos que el gobierno debe ponerle la mirada permanentemente hasta que el problema de la energía eléctrica se termine o se controle, por decirlo así, y que no tengamos problema alguno. Obviamente la energía es lo más complicado que tenemos nosotros en nuestro país, es el agujero más grande que tiene el gobierno y creo yo que debemos de ponerle atención a eso todo el país.